Ya se han hecho públicas las bases para aportar contenido muy diverso a la publicación del número 10 de la revista cultural El Soberao de los Palacios Villafranca. El material que incluya dicha publicación deberá ser original e inédito. Los trabajos se podrán entregar a través de la dirección revista alsoberao.com o bien físicamente en el domicilio calle Charco 2a Los Palacios Villafranca. Se habrán de cumplir las bases según la naturaleza de cada material. En cuanto a prosa el texto tendrá una extensión máxima de 4.300 caracteres, una página y media en A4 tipo Time New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo. El material se enviará en un documento de Word junto al email. Si alguien tiene interés en que su texto vaya acompañado de alguna imagen particular deberá juntarla en el mismo email. Si se trata de poesía el texto tendrá una extensión máxima de 30 versos tipo Time New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo. El material se enviará en un documento de Word junto al email. En este caso también cabe la posibilidad de que el texto vaya acompañado de alguna imagen particular que habrá de ser ajuntada en el mismo email. Si quiere participar en la revista delsoberao en la modalidad de ilustraciones, cada participante podrá presentar un máximo de 10 ilustraciones, siendo cada una de ellas inédita y propiedad del autor. Se dará prioridad a las ilustraciones en blanco y negro. También serán como máximo 10 trabajos por participante si se acoge la modalidad de fotografía, siendo cada una de ellas igualmente inédita y propiedad del autor. En este caso también se dará prioridad a las fotografías en blanco y negro. Las fotografías habrán de contar con unas medidas mínimas de 500 píxeles en su lado más corto y máximas de 10.000 píxeles en su lado más largo, con un tamaño máximo de 10 megas en formato JPG. Tanto para ilustraciones como para fotografías, si el autor desea que se publique a página completa, las obras deberán ser en formato vertical. Si por el contrario llevan algún tipo de texto, deberán ser en formato horizontal. Si la obra presentada para publicar es un cómic o historieta, cada participante podrá presentar un máximo de cinco originales, todos ellos inéditos y propiedad del autor. El tema y la técnica de los trabajos serán libres. Las obras deberán ser en blanco y negro. Podrán tener entre dos y cuatro páginas. Se presentarán en formato A4 y paginado, sin enmarcar. La revista El Soberado confirmará la correcta recepción del material a sus remitentes, así como su publicación. En función de la cantidad de material recibido, el equipo de coordinación de la revista llevará a cabo un proceso de selección valorando la calidad, originalidad e interés de los mismos y reservándose el derecho de publicación. Para cualquier duda o consulta pueden escribir a revistaelsoberado.com, preguntar en las redes sociales o dirigirse a la sede en la calle Charco 2A de nuestro pueblo. El plazo de entrega del material para publicar estará abierto hasta el 15 de noviembre.